Música Al frente de mí está el Hospital de Caldas y en la parte de atrás está el Parque de la Mujer. Este espacio por acá se llama Boulevard de la 48, me puse a caminar por ahí y me di cuenta que hay varios locales interesantes y vi uno que me llamó bastante la atención, es Helado en Paila. ¿Cómo será? ¿Qué es eso? O sea, yo me pregunté, ¿cómo así Helado en Paila? Entonces la idea es que ustedes me acompañen para que veamos de qué se trata. Este es un proyecto que ha nacido a raíz de que nosotros también pensamos que podemos hacerte un poquito feliz con ingredientes naturales, ¿no? No usamos ningún químico, ningún conservante. Y esto ha nacido a raíz de, ¿qué te diría yo? De nuestra tradición, de nuestro origen. Pues de hecho esta es una de las primeras formas de hacer helados aquí en Colombia. Y en Nariño hace muchos años, antes de que hubieran heladeras o congeladores, las personas lo que solían hacer era que subían hasta lo alto de los nevados en su mula, en su caballo y de allí bajaban bloques de hielo, ¿sí? Se ha envueltos en tamos de paja, en hojas de frailejón. Y ese hielo, ¿no? Ese hielo es el que nosotros usamos para hacer este helado, ¿no? Lo colocamos de base y encima colocamos una paila de cobre y de ahí viene el nombre, ¿no? Helados de Paila. Cuando llegué a la universidad, estudié en la Universidad Autónoma de Manizales, estudié gastronomía. Y vaya mi dicha, pues también me encontré con varias personas que son nariñenses. Y una de ellas se convirtió en mi mejor amigo. Y él fue con el que arrancamos este emprendimiento. Sí, entonces cuando hablo de nosotros, hablo de él, hablo de su hermano también, que ha sido un pilar muy importante en esta empresa. Nuestra primera carpita fue en el Parque Fundadores. Quizá nosotros no bajábamos hielo del nevado, pero sí acarreábamos cajas de hielo, pues que llevábamos hasta Fundadores. Decidimos abrir otra carpita que también abríamos los fines de semana, porque entre semana nosotros estudiábamos y la abrimos en Chipre, en el mirador de Chipre. Y en Salento abrimos una sucursal, la cual nos fue muy bien. Después, desde Salento, otra vez decidimos volver aquí a Manizales, que fue quien nos abrió las puertas en nuestros inicios. Y hoy en día manejamos un sistema de refrigeración, entonces que nos mantiene frío el fondo de la paila con una salmuera, ¿no? Y encima ponemos la paila. La paila es de cobre, y el cobre es uno de los mejores conductores de temperatura. Entonces, lo que hace ella es que transmite el frío del hielo hasta un mix que nosotros agregamos en líquido, sin químicos, sin conservantes, en meras pulpas de fruta inspirados en sabores y frutas colombianas. Y nosotros en un proceso de batido, que en ese momento es donde nosotros damos el cremado del helado, de aproximadamente 30 a 40 minutos, es donde logramos llegar a una textura súper suave, súper tersa, ¿sí? Es súper esponjocito y suavecito. Y entonces llegamos y ya lo ponemos en nuestra vitrina para poder ser servido a nuestros comensales, a nuestros clientes. Bailar trabaja de las manos de los campesinos, ¿no? De las manos de campesinos quindianos. Mira que cuando arrancamos en Salento, había una señora que se llama Flor de María, y ella cultivaba feijoas y cultivaba auyama. También empezamos a trabajar con Omar, que él lo que tiene es una finquita de moras y él nos entrega la mora directamente, él la cosecha y nos la entrega y nosotros también la convertimos en helado. Y entonces nuestro objetivo, porque nosotros conocemos quizá un poquito de esa historia, pues de ese sacrificio que hace el sector campesino, pues nosotros nos estamos aliando con ellos y de esa manera nosotros también poder apoyarlos, ayudarlos de alguna manera, nosotros pagándoles precios justos. Me encanta el sabor del helado, porque la textura es muy suave y predomina bastante el sabor que te ofrecen. Es refrescante, no es hostigante, porque a veces sucede que cuando consumimos los helados tradicionales son muy cremosos y predomina mucho, como la leche y ese sabor y no te quita para nada la sed. Me encanta la diversidad de sabores que hay. El de limonada, que cosa tan liciosa. No se siente como un procesado, es como comer fruta en otra presentación. Es muy rico. Gracias. Gracias.